Pues si chicos, vuelve Rute, ya sabéis que en el canal estamos jugando pues Fatal, estamos jugando Rute, son dos torneos diferentes En Fatal no estamos teniendo suerte, sobre todo la última vez, pero en Rute los dos anteriores los hemos ganado Y vamos a por un tercero, con Rute Leyenda, después de Argentina, Chile, vamos con México Leyenda, Luis Hernández, ahí está, esta va a ser nuestra leyenda chicos Y tenemos nuevas normas en Rute y espero sinceramente que os las entendáis Porque hay gente que no las entiende, ni siquiera nosotros al principio las entendíamos Yo las voy a explicar y a ver si lo entendéis Pues vamos con las normas, lo primero que cada participante utilizará una leyenda diferente, no se puede repetir leyenda La leyenda solo se podrá utilizar en los partidos de esta serie, teniendo que enseñar los partidos que llevas en cada capítulo Para no hacer trampa, porque si, el valor de la plantilla va a ser calculado en un partido único que vamos a jugar ahora O sea, la plantilla que utilicemos en el torneo, la tenemos que, nos la tenemos que jugar en un partido único Más o menos como se hace en el Fatal, entonces vamos a tener dos vídeos de Rute a la semana Uno haciendo la plantilla y otro jugando contra el youtuber, ¿vale? Entre las dos plantillas que hacemos en las opciones, solo se pueden utilizar 5 jugadores de la misma liga Y luego en una plantilla se usa de la Premier y en la otra no puedes usar la Premier Entonces, bueno, pues van a ser híbridos y van a quedar plantillas un toco ahí, bueno, a ver que sale La plantilla utilizada en el partido único será la conseguida en la semana anterior Salvo en la primera, que es la de hoy Hoy poder utilizar la plantilla que me dé la gana Bueno, si pongo todos los toti, pues todos los toti con Luis Hernández Y luego ya la siguiente, pues con la plantilla que hayamos conseguido en el episodio de hoy Los dos primeros de cada grupo pasarán a los cuartos de final No se pueden enfrentar hasta la final La fase de grupos consta de ida y vuelta en cada jornada O sea, yo, por ejemplo, este fin de semana, el sábado, me toca contra Cacho, ¿vale? Ya os digo que me toca contra Cacho, pues juego la ida en mi canal, por ejemplo Y la vuelta en el canal de Cacho, ¿vale? Y eso es, pues, en la fase de grupos Y luego las eliminatorias serán doble partido Uno en cada canal, en caso de empate, pues los goles fuera de casa cuentan el doble Bueno, como ya os he hecho spoiler, mi primer partido es contra Cacho Porque, como tenéis arriba a la izquierda, mi grupo es con Arian, con F de FIFA y con Cacho Arian y F de FIFA juegan su primer partido, su primera jornada Y Cacho y yo jugamos nuestra primera jornada Que ya digo, subiremos rollo viernes o sábado, más o menos Y para jugar contra Cacho, pues me tendré que jugar ahora un partidito para ver las monedas que sacamos Ahí tenéis todos los... como son los grupos y tal Y bueno, vamos a mirar cómo se consiguen las monedas Bueno, y aquí viene cómo se consiguen las monedas, chicos En mi caso, las monedas del partido que vamos a jugar hoy Para el primer partido contra Cacho En el que los factores solo cuentan para el jugador rute Si tú con tu rute marcas un gol, ahí abajo lo tenéis 20.000 monedas Si haces una asistencia con tu rute, con tu leyenda 30.000, cuenta más la asistencia Y luego Hay cinco factores para conseguir las monedas Uno, los tiros a puerta Los pases completados, los regates, los centros y las entradas con éxito Todo eso lo veremos al final del partido Los tiros a puerta Si has hecho, pues, la mitad a puerta y la mitad fuera Pues es 50% Nos vamos a la tabla que tenéis abajo a la izquierda Y pone 50% sería 40.000 monedas Si los tiros a puerta han ido todos a puerta Pues 10 de 10 a puerta, 100%, ¿no? Vamos a la tabla y más 90% son 100.000 monedas Entonces, tiros a puerta, unas cuantas monedas Pases, regates, centros y entradas Todo eso se suma Y se sacan las monedas Al final del partido ahora sumaremos Y espero que os hayáis enterado Con esto de los porcentajes Porque es un poco lío Vamos ahora al partido Pues bueno, chicos Como en el partido, único no hay requisitos Yo he rodeado aquí a Hernández De unos jugadores bastante interesantes Como son todos los Toti Entonces, bueno Ahora vamos a ver cuantas monedas sacamos Al final del partido A ver si os queda claro como se consiguen las monedas Pero bueno, vamos a jugar el partido Y a ver luego que sale Pues vamos allá con nuestro partido En el que nos jugamos conseguir bastantes monedas Para el partido contra Cacho Que será nuestra primera jornada Y bueno, hay que centrarse En que nuestro Rute haga buenos tiros Buenos pases Buenos regates Buenos centros Y buenas entradas Centros y entradas No sé yo si voy a hacer muchas Pero bueno, luego también Goles y asistencias Así que Venga, a ver cuantas monedas conseguimos Vamos ¿Se puede venir el primero? Casi chicos Casi Ojo, regate completado Regate completado Joder Asistencia Asistencia No Joder El problema está en que estoy buscando Todo el rato A Luis Hernández Porque es con el que hay que hacer Los pases Los tiros Los goles Y todo eso Y no estoy jugando a una mierda Bueno, el rival La menos todavía Está buena Bueno Qué buena Nada macho Fuera de juego A ver No pasa nada Porque me marque O lo que sea Porque no cuenta O sea Lo único que cuenta Para sacar monedas Es lo que haga Con el root de leyenda Pero me parece increíble Que no ha hecho nada Nada Absolutamente Nada En todo el partido Llega una Y me marca Y me parece increíble Nada Vamos No puedo Macho No marco Encima Un tiro Fuera Yo mis jugadores Están escacharraos O algo Tío Vamos Ahora sí Chicos Ahora sí Matador Ahí está Empatamos el partido Conseguimos 20.000 monedas Por el gol Tiro a puerta Luego nos sumará También Madre mía Qué partido De verdad El rival es malo Pero malo Con la avaricia Pero esto de estar jugando Solo para un jugador A mí me está matando Vamos a por otro Venga Eso es Qué grande Asistencia Asistencia Eso son 30.000 monedas Asistencia son 30.000 Las Todas las normas Todo este lío de normas Y esta movida de normas Son todo cosas de F de FIFA Que es el que ha quedado la serie O sea no me digáis ¿Por qué damos asistencia? Que gol Es todo cosa de F de FIFA A mí no me digáis nada Bueno y aquí termina el partido Con ese lonzo de mi rival Hemos sacado 50.000 monedas Solo de goles y asistencias Un gol y una asistencia 50.000 monedas Y ahora hay que calcular Los pases Y todo el rollo Bueno y ahora viene la parte Peliaguda De todo esto Que es saber si entendéis Cómo se consiguen las monedas Como ya hemos dicho Primero goles Uno 20.000 monedas Lo tenéis abajo del todo 20.000 monedas por gol Y 30.000 monedas Por la asistencia ¿Vale? Ya tenemos 50.000 Ahora El primer factor Es tiros a puerta Nos vamos a tirar a puerta Con nuestro Luis Hernández 6 de 7 Entonces Dividimos 6 Que lo tengo aquí La calculadora Entre 7 Nos da 0,85 85% Lo vamos abajo del todo A la izquierda En la tabla de puntos 85% Está entre 76 Y 90 Pues son 80.000 monedas 50.000 Más 80.000 Y ahora Nos vamos a la segunda parte Pases completados 16 de 16 100% 100.000 monedas ¿Vale? 50.000 Más 80.000 Más 100.000 Nos vamos a regates Nos vamos a regates completados En regates completados Tenemos 19 de 28 Aquí Tanto gatillo Tanta mierda He fallado un montón de regates La verdad Y tenemos un 67% De De acierto Entonces Nos vamos a la tabla 67% Son 60.000 Monedas Sumamos 60.000 Monedas Tenemos Centros completados 0 de 0 Aquí Ha dicho F de FIFA Que si tienes 0 de 0 Es 100% Yo creo que aquí debería ser 0 Pero bueno Ha dicho F que es 100% A lo mejor Para la segunda jornada Esto cambia Y este iría 0 Pero yo como no he hecho centros Y ha dicho F Que aquí se cuenta 100 Todo el mundo va a contar 100 Pues 100.000 monedas más Por este 0 de 0 Y luego En entradas con éxito Tengo 0 de 1 Yo creo que también debería ser 0 Pero bueno Como estamos haciéndolo esto así A lo mejor la segunda jornada cambia Pero 0 de 1 es la mitad 50% 40.000 monedas más Que sumamos Entonces Ahí Todo se suma en el total Y ahora os tengo que dar Dos opciones Con dos plantillas diferentes Para el partido contra el gacho Aquí tenéis por cierto Las estadísticas del partido Que han sido de auténtica risa Este chico Al minuto 80 Me iba ganando Con estas estadísticas Me iba ganando el partido Ay Dios Bueno pues hemos sacado 430.000 monedas En total Para ahora daros dos opciones Os enseño Las estadísticas del matador Lleva un partido Un gol Y una asistencia Pues para que veáis Que aquí la gente Pues que no haga trampas O cosas raras Y ahora os tengo que dar Dos opciones Con esas 430.000 monedas Vale La primera opción Va a ser esta Vamos a juntar Una Bundesliga Con una Liga Santander Ya sabéis Que el delantero Va a ser Luis Hernández Nuestra leyenda Pero para que veáis Que el precio es 421.000 Y hemos sacado 430.000 Así que Esta sería la opción Número 1 Si queréis esta plantilla Pues opción Número 1 Esta es Y si preferís La opción Número 2 Tenéis esta plantilla Liga Italiana Por un lado Liga Francesa Por el otro Bueno 391.000 monedas No he utilizado La Premier La Premier Bueno Pues ya la utilizaré Más adelante Pero bueno Estas son las dos plantillas Que me han salido Opción 1 Opción 2 No olvidéis dejar vuestro me gusta No olvidéis suscribiros al canal Para no perderos ningún partido del rute Y nos vemos mañana En directo En vídeo Y ya os contaré Adiós Toulouse